Tribunal Constitucional e integrada por los magistrados, señores Juan Vergara Gotelli y Hernando Calle Jaién. Secretaria de la Sala, doctora Janet Otárona. Muy buenos días. Si vas a tomar asiento, señorita relatora, te cuento las causas. Inicia la audiencia. Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral en las causas programadas para el día de hoy. Causa número 1, expediente 1703-2012, proceso de amparo. Seguido por Fundación Ignacia Viuda de Canevaro contra la Asociación de Propietarios Villa Elba y otros. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Max Daniel Crespo Loaiza. Por la parte demandante. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. El presente informe tiene como objetivo principales que se deje sin efecto la notificación de la resolución integrada 179 del año 2000 emitida por la Gerencia de Declaración y Regularización de COFOPRI, entre otras. Pero ante todo, voy a proceder a relatar los hechos que han traído a colación toda esta secuela de actos que han vulnerado el debido proceso administrativo. Con fecha 12 de noviembre del año 99, se inició una solicitud para la prescripción adquisitiva en la sede administrativa. Esto venía a ser un mecanismo de bajo costo que pueden emplear los ciudadanos al amparo del Decreto Supremo 32 del año 99. Esto se realizó según las etapas que se habían previsto para este mecanismo. Con esta presentación realizada por representante legal de la Asociación Villa Elba, es que se cumple cabalmente la primera etapa de este procedimiento. Hasta ahí no hubo ningún inconveniente. Posteriormente se realizaría la calificación de esta solicitud, con lo cual se da cumplimiento a la segunda etapa. Sin embargo, es a partir de la tercera etapa de este procedimiento que comienzan las irregularidades por parte de COFOPRI. Aquí se da que COFOPRI llega a determinar que dentro de los terrenos de donde se estaba dando esta solicitud de la prescripción adquisitiva de Villa Elba, estaban superponiéndose a los terrenos de propiedad de la Fundación Caneabano, que es precisamente mi representada. Ahora, esto obviamente no es nada nuevo, ya que ellos tienen la titularidad de esta propiedad desde los años 20, incluido desde mucho antes, inclusive, antes que falleciera la benefactora de esta fundación. Específicamente en el año 1925. Y esto era de conocimiento de COFOPRI en ese entonces también. Aún dándose este conocimiento por parte de COFOPRI, COFOPRI, se levantan los planos, pero estos no son aprobados y en ningún momento se nos notifica a nosotros de esta situación. Luego se emitiría la resolución 190, pero, desde el año 2000, pero también se incumple la quinta etapa, que es la de empadronar a los pobladores de la Asociación Villa Elba, que es un requisito indispensable para que se pueda realizar esta prescripción. Y, finalmente, no se notifica a la Fundación Canevaro luego de que se realice una asamblea, que es también otro requisito, que es la sexta etapa de este procedimiento. Y sería recién convocada esta asamblea muchos meses después, en marzo del año 2000. Con lo cual ya se realizan una serie de irregularidades que obviamente repercuten en el derecho a la propiedad de la Fundación Canevaro. ¿Cuál fue la respuesta de la Fundación? La Fundación recién el día 14 de diciembre del año 2000 toma conocimiento de esto por medio del diario oficial El Peruano, es decir, como todos nosotros lo podríamos haber enterado. Inmediatamente formula oposición a estos actos dentro del plazo de ley. Y, sin embargo, COFOB no da trámite a esta oposición. En sí, lo que hace la gerencia de regularización es que declara fundada esta petición de la prescripción, emite títulos de propiedad gratuitos y deja de lado el derecho de la Fundación Canevaro en todo momento. Finalmente, emitiría como una manera de soslayar este vicio, integrar la resolución principal, y declara fundada esta oposición mediante resoluciones 244 del año 2000, 155-2001, 221-2001 y 426-2001. Ninguna de ellas sería notificada finalmente a mi representada. Lo que consideramos es que se han vulnerado una serie de normas que estaban previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo 27444. Por ejemplo, la rectificación adopta las formas y modalidad de la comunicación o la publicación que corresponda al acto original. Y, asimismo, a la Ley de la Propiedad Informal y a las etapas del procedimiento de prescripción adquisitiva. Tenemos como antecedente un caso idéntico que fue contra los terrenos de la Asociación de Vivienda Luis Grieve de las Casas, en esa misma época. Se realizó exactamente las mismas vulneraciones. Y el juez constitucional en ese entonces también declaró fundada nuestras peticiones hasta la segunda instancia. Naturalmente, el haber sido confirmada, no hay una sentencia de subcolegiado, puesto que ganamos en la segunda instancia, en la que se confirma efectivamente esta solicitud. En la que realmente hubiera dado una vulneración. Por lo tanto, lo único que solicitamos es que se declare la nulidad de estas resoluciones y se retrotraiga esta situación al momento en que se vulneraron nuestros derechos y el debido proceso administrativo. Se deje sin efecto la resolución integrada 179 del año 2000, se compute un nuevo término desde la fecha de notificación, se cese los actos administrativos de los derechos constitucionales que afectaron el debido proceso y el derecho a nuestra defensa, y se decaren nulos todos los actos y hechos posteriores, como la notificación de las resoluciones 272-2000 y 165 del año 2001. Señor abogado, el magistrado Juan Vergara le va a formular una pregunta. Señor abogado, usted nos ha traído un pedido en base a supuestos vínculos o vicios del procedimiento y nos hace un pedido concreto. Dígame, ¿cuál es el tema constitucional ahí? Ha repercutido en una violación a nuestro derecho a la propiedad. Todos estos incidentes han dado finalmente un despojo de nuestros terrenos. Pero para la propiedad, las personas jurídicas, y esto no es una persona jurídica, las personas jurídicas tienen el proceso correspondiente. Para la propiedad tienen un mejor derecho, derecho de propiedad, adquisición, qué sé yo. Para la posesión también tienen otro problema. ¿Cuál es el tema constitucional aquí que nos trae usted? Consideramos que se ha violado también el debido proceso en esos momentos. No se nos ha notificado debidamente y eso trajo esa repercusión. Si es que ustedes notan en toda esta secuela de estos actos, solamente les voy a pedir que ejerzan el control constitucional. Bien. Muchas gracias. Vista la causa al voto. Causa número 4. Expediente 1784-2012, proceso de amparo. Seguido por Juan de la Cruz Espíritu Osorio contra la ONP. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Edwin López Trigoso. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del tribunal. En el presente caso, el señor Espíritu Osorio solicita la anulidad de la resolución 57-528-2007, emitido el 7 de julio del año 2007, mediante la cual se le otorgó pensión reducida dentro del régimen de la 19-9-90, reconociéndole 5 años y 5 meses. A respecto, demanda la anulidad de este acto administrativo, señalando que él, en los hechos, ha aportado 16 años, 10 meses, y por lo tanto no debe gozar de una pensión reducida, sino una pensión dentro del régimen general del decreto de la ley 19-9-90, más aún cuando reunió los requisitos, según señaló el demandante, antes del 18 de diciembre del año 1992. A respecto, se debe tener en cuenta el precedente vinculante del Tribunal Constitucional en el expediente 47-62-2007, en las cuales se señaló de que es necesario que el demandante aporte medios probatorios que causen suficiente convicción al juez para proceder al reconocimiento de los años de aportes solicitados en la demanda. A respecto, el señor Espíritu Osorio adjunta al proceso certificado de trabajo, boletas de pago y declaraciones juradas. Respecto a los certificados de trabajo, se debe tener en cuenta que en el expediente 20-31-2007, proceso de amparo TC, se señaló que es necesario que la persona que emite estos documentos debe acreditar la representación de la empresa a la cual representa, valga la redundancia. En el presente caso, no se ha acreditado esto y por lo tanto no causa suficiente convicción al juzgador y por eso se aclaró un procedente alemán en segunda instancia. Respecto a las boletas de pago y al Tribunal en el expediente 43-21-2008, señaló la necesidad de que la boleta cuente con sello firma del empleador, aspectos que no reúnen la única boleta de pago que adjuntó el demandante al proceso. Y finalmente, sobre las declaraciones juradas presentadas por el demandante, ya en el expediente 270-2009, proceso de amparo TC, se señaló que no constituye prueba idónea. Por todos los señalados, solicitamos que al igual que la sentencia de segunda instancia, se declare improcedente la demanda al no generar convicción sobre los años supuestamente aportados por el demandante y que solicita sean reconocidas en esta vía constitucional. Vista la causa del voto. Causa número 5, expediente 1785-2012, proceso de amparo, seguido por Bernardo Alejandro Novoa García contra la ONP. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Julio Rubén Apumaita Rosas y por la parte demandada, el abogado Luis Oscar García Hernández. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, viene en grado de apelación constitucional, la resolución número 8 del 29 de diciembre del 2011, que resuelve revocar la sentencia emitida por resolución 25 de fecha 15 de agosto del 2011, que declara fundada la demanda de mi patrocinado, e inaplicable la resolución 40105 del 2007, y ordena a la Oficina de Normalización Provisional que le reconozca al demandado 22 años de aportaciones al... Señor abogado, le voy a agradecer que haga el informe oral. Sí. De lo contrario, le agradeceríamos que el escrito lo presente por mes de partes. Bien, señor Presidente. Solamente quería hacer hincapié que la ONP le deniega a mi patrocinado seis años de aportaciones, puesto que empezó a trabajar el 1 de octubre de 1962 y le desconocen seis años hasta el año de 1900... No, disculpe. Empezó a trabajar el 16 de mayo de 1956... Bueno, son los hechos que deben estar en el expediente. Concretamente, la vulneración consistiría en que al no reconocerle años de aportación le están violando el derecho a la pensión. Correcto. Son los hechos. Señora Juan, voy a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. En el presente proceso, lo que se está ventilando es justamente reconocimiento de años de aportes que el demandante no ha podido acreditar. Para esto, ha presentado documentos simples de constancias de trabajo, certificados de trabajo, boletas, de los cuales no son documentos idóneos para poder acreditar los años que está reclamando. Por ese motivo es que nosotros solicitamos que se declare infundada el recurso que ha presentado la otra parte. Brevemente, señor Aguado. Lo que dice el Procurador es totalmente falso, puesto que mi patrocinado sí presentó a la hora de... en la mesa de partes los documentos originales que fueron quedados en la oficina de normalización previsional. Tal es así que el juez de primera instancia solicita a la ONP que le remita los originales y la respuesta de la ONP fue la siguiente, que no podía remitir los originales puesto que habían sido sinestrados. Y en base a las copias certificadas que mi patrocinado adjunta, el juez de primera instancia emite sentencia dándole fundada la demanda. También el colegiado comete un grave error al emitir la sentencia que revoca la sentencia de primera instancia puesto que aplica resoluciones del Tribunal Constitucional que pasaron y que fueron derogadas por una ley por la ley 27 por la ley que fueron derogadas por ley correcto algo el incidente que hubo en la ONP fue por un siniestro un incendio que ocurrió en los almacenes de mi patrocinada entonces se comunicó al juzgado y se incluso se informó en su oportunidad sobre este siniestro que ya en este caso la sala ha sabido resolver el caso sobre los documentos que están presentados no que oran en el expediente correcto bien vamos a ver el expediente con detenimiento vista la causa al voto causa número 6 expediente 1786 2012 proceso de amparo seguido por Virgilia Mandujano viuda de Vilca contra la ONP señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Claudia Gabriela Monzón Díaz quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 43 y la causa número 51 51 51 se acumulan las causas para efectos del informe oral señorita abogada puede hacer uso de la palabra buenos días señor presidente buenos días señores magistrados en la causa de expediente número 1786 2012 proceso de amparo interpuesto por la señora Virgilia Mandujano Vilca solicitó la aplicación de la ley número 23908 a su pensión de jubilación durante el trámite del proceso se verificó que la pensión de la demandante se le otorgó de acuerdo a su fecha de contingencia a partir del 20 de agosto de 1984 sin embargo conocemos todos que la vigencia de la ley 23908 rige a partir del mes de septiembre del año 1984 por lo tanto se verificó que su contingencia se encontraba fuera de la vigencia de la mencionada ley por tal motivo en primera instancia el noveno juzgado constitucional declaró infundada la demanda la cual fue confirmada por la sentencia expedida por la tercera sala civil es un caso bastante claro adicionalmente esto corresponde señalar que la demandante no acreditó que producía la entrada en vigor de la ley 23908 la pensión que haya estado percibiendo haya sido menor a lo dispuesto por esta norma por lo tanto como les decía la tercera sala civil confirmó la sentencia de primera instancia y por tales razones solicitamos que ustedes desestimen el recurso de grado constitucional y también declaren infundada esta demanda respecto a la causa de expediente número 1876 2012 proceso de amparo interpuesto por el señor Gregorio Barzola Torres el demandante solicitó que se le otorgue el beneficio de renta vitalicia conforme al decreto ley 18846 a efectos de acreditar su pretensión el demandante adjuntó un certificado médico de fecha 7 de abril del 2003 en el que efectivamente se verificó que el demandante padecía de incapacidad profesional incapacidad por enfermedad profesional y adicionalmente presentó un certificado de trabajo en el cual se señaló que el demandante trabajó para la empresa nacional de ferrocarriles desde el año 63 hasta el año 95 en la sentencia expedida por el décimo juzgado constitucional se declaró fundada la demanda sin embargo en este caso no se verificó o no se analizó correctamente la actividad o la actividad que desarrolló el demandante al haberse revisado y detectado posteriormente que las actividades desarrolladas por la empresa nacional de ferrocarriles no están comprendidas dentro de las actividades de riesgo que están previstas en tanto en la ley 26790 como en su reglamento e incluso específicamente en la sentencia del tribunal constitucional número 2773 2007 se verificó que específicamente esta empresa no desarrolla actividades que impliquen riesgo por tal motivo la séptima sala civil revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda y la declaró improcedente por dichas razones y adicionalmente porque se verificó que el demandante también podría solicitar hacer uso de su derecho en otras empresas de seguros en las que si tiene cubierto su el eventual riesgo que podría haberle causado las 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 que habría desempeñado se declaró improcedente la demanda y por tales motivos solicito que también ustedes declaren improcedente la demanda finalmente en la causa de expediente número 1896 2012 proceso de amparo interpuesto por el señor Raúl Valero Palomino el demandante solicitó que se le reconocieran años de aporte para el otorgamiento de pensión de jubilación como trabajador de construcción civil A efectos de acreditar su pretensión, no presentó documentos que demostraran que habría efectuado mayores años de aportación, sino únicamente presentó las resoluciones mediante las cuales se le negó la pensión como trabajador de construcción civil y una resolución mediante la cual se le otorgó pensión de invalidez. Como todos sabemos, en el artículo 25 del decreto ley 1990 se ha establecido que la pensión de invalidez es incompatible con la pensión de jubilación. Por tal razón, en el fallo expedido por la tercera sala civil, se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró infundada la demanda. Y por tales razones, solicito a ustedes que desestimen este recurso de agravio constitucional y declaren infundada la demanda. Vista a las causas, al voto. Causa número 24. Expediente 1817-2012, proceso de amparo. Seguido por Ezequiel Castañeda Cadenillas contra la ONP. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado César Efraín Abanto Revilla, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 46. Se acumulan las causas para efectos del informe urano. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señor magistrado, muchas gracias. Hemos solicitado la acumulación de estas causas porque ambas están referidas a un tema que ya ha sido materia de exposición por los colegas que me han antecedido decir. Reconocimiento de aportaciones para efectos de acceder a una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 19.990. En el primer caso, el caso del señor Cadenillas, solicita que se le reconozcan 34 años de aportaciones. Y si en esa administrativa se le reconoció 18. En la medida que este tema ya ha sido materia de un pronunciamiento con calidad de precedente vinculante por el tribunal desde finales del 2008, el caso Tarazona, y fallos posteriores que han determinado los requisitos exigibles a la documentación en virtud de la cual se pueda acreditar aportaciones, vamos a mencionar específicamente los temas muy puntuales de estos casos. En el primer caso, el señor Cadenillas trabajó para cuatro empresas, Pepeza, Contuplas, Limaplas y Calidad Plástica. En los cuatro casos, adjuntados certificados de trabajo, algunas boletas, documentación toda que obra en el expediente administrativo, expediente administrativo que ha sido presentado por nuestra entidad el 11 de abril del año 2011. Y en ese sentido, la sentencia de vista de la segunda sala, en su noveno considerando, precisa que la documentación valga la redundancia, ya está en el expediente administrativo, ya ha sido materia de revisión, el demandante no adjunta documentación adicional a la que fue materia de inspección en sede administrativa, pero además añade que incluso sumando todos los años que el señor pretende acreditar con esta documentación, únicamente cumpliría 29 años. Y para acceder a una pensión de jubilación adelantada de acuerdo al artículo 44, se requieren por lo menos 30. Entonces, aún en el supuesto negado que esta documentación, que no es adicional a la que ya fue materia de revisión, fuera validada en sede judicial, sería insuficiente para acceder a la pensión de jubilación. Por esta razón, la sentencia de vista, revocando la apelada, declara infundada la demanda. Y en ese sentido, también esperamos que se pronuncie el tribunal. En el segundo caso, el caso de la señora Fidela Larcón, la señora pretende que se le reconozcan 36 años de aportación para acceder al régimen general. En sede administrativa no se le reconoció ni un solo año, por una simple razón. Se aprecia que ella laboró, aparentemente, para la botica Pasolán, para viajes Mayurí y para Calzado Remo, desde el año 64 hasta el año 2000. En la resolución administrativa se precisa expresamente, y en ese sentido también se ha pronunciado el octavo y noveno, considerando la sentencia de vista de la séptima sala civil, que los certificados de trabajo que presentó tanto de botica Pasolán como de viajes Mayurí presentan una serie de irregularidades. Una serie de irregularidades que, obviamente, impiden no solo su validación de sede administrativa, sino además, creemos nosotros, la validación de sede judicial. Porque en ese mismo sentido se pronunció el caso Tarazona, reconociendo que existen, lamentablemente, desde hace aproximadamente casi 10 años, una serie de casos reiterados y que han originado incluso la existencia, pues, de megaprocesos penales en diferentes zonas del país, casos de fábricas verdaderas de certificados de trabajo, boletas, certificados de validez, una serie de situaciones irregulares e ilícitas que han devenido, pues, en esta documentación. En pocas palabras, en un proceso de amparo no se puede validar documentación que presente irregularidades. Se requiere necesariamente de una etapa aprobatoria y eso no es viable en esta vía. Y en ese sentido solicitamos que, de acuerdo a la sentencia de la sala de vista, se declare improcedente la demanda. Vista a las causas al voto. Causa número 25, expediente 1819-2012, proceso de amparo, seguido por Ana María Silva Montes, contra la Municipalidad Distrital de Chavindo, Huanta, Huari. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte de mandante, el abogado Teodoro Félix Garay Mendoza. Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Sí. Buenos días, señores magistrados. En efecto, el presente informe se refiere al proceso de amparo laboral, seguido por mi patrocinada Ana María Silva, contra la Municipalidad Distrital de Chavindo, Huantara, Provincia de Huari, Departamento de Ancas. Se trata de una trabajadora obrera que ha prestado sus servicios como guardián encargada de la limpieza y mantenimiento del coliseo y piscina municipal de este distrito, de esta municipalidad. El Tribunal Constitucional, señores magistrados, en reiterada jurisprudencia, ha dejado establecido que la vía del amparo es la vía idónea para los casos de reposición de los trabajadores comprendidos en el régimen laboral, el régimen privado, el régimen laboral privado, regulado por el decreto legislativo 728-00397-TR, llamada Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahora, ahora bien, como decía la demandante, la trabajadora demandante, ha laborado desde el año, desde el primero de enero del 2010 hasta el 13 de enero del 2011, en este cargo, desempeñando estas labores de obrera municipal. Pero, anteriormente, y en esta fecha, en esta última fecha, 13 de febrero, fue despedida arbitrariamente el trabajo mediante una resolución municipal, o resolución de alcaldía, emitida por el nuevo alcalde que asumió el cargo en las últimas elecciones municipales. Y como ya es casi tradicional, los alcaldes electos, lo primero que hacen es despedir al personal que no es adicto a su lista, a su partido, o que han apoyado a la gestión anterior. Como, en efecto, ese fue el concepto de este nuevo alcalde, no pensaba que estos trabajadores, porque fueron un grupo de trabajadores que fueron despedidos, eran partidarios de la gestión anterior. Y por ese motivo, realmente, es que fueron separados mediante una resolución que anuló su contratación como trabajadores permanentes y dispuso su separación del trabajo. Pero decía que, anteriormente a este último periodo, que trabajó como obrera, prestó sus servicios también como personal administrativo en diferentes plazas, como personal de apoyo, podríamos decir, que le fueron pagadas con presupuesto de obras, de inversión. No, desde el 2007 al 2009. Pero esa etapa, en realidad, solamente en la demanda ha sido referida como antecedente laboral, pero en el fondo no es materia de la demanda, porque lo que estamos reclamando es el último periodo en la que ella labora como obrera encargada de la vigilancia, mantenimiento y limpieza de la piscina municipal y coliseado cerrado. Ahora bien, también el mismo tribunal tiene reiterada jurisprudencia en el sentido que los obreros municipales, conforme lo establece la ley orgánica de las municipalidades en su artículo 37, si no me equivoco, que el personal obrero de las municipalidades está comprendido en el régimen privado. Y eso lo ha ratificado el tribunal y las mismas salas de las Cortes Superiores, la misma sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en un caso en que hemos, inclusive, apuntado de un trabajador de la Municipalidad Provincial de Huaraz, obrero, también de la piscina municipal. Señor Aguilar, se ha agotado el tiempo. El caso es clarísimo y como usted lo ha manifestado ahí, reiterada jurisprudencia. El hecho concreto, señor... Por favor, finalice. Sí, en un minuto. El hecho concreto es que la sala, el juzgado, declaró improcedente esta demanda, indicando que según el CAP de la Municipalidad, esa trabajadora era personal de servicio y considerada como empleado público, regulado por el Decreto de la Legislación 276. Pero en el expediente, inclusive en el segundo expediente que presentamos, se ha aportado pruebas contundentes que demuestran que ella ha sido obrera, encarga de la guardianía, vigilancia, mantenimiento del coliseo. Por lo tanto, es personal obrero y tiene que tener el tratamiento que establece la ley y de acuerdo con la jurisprudencia. Por lo tanto, señor presidente, señor magistrado, yo concluyo... Sí, es decir, le va a hacer una pregunta del magistrado Juan Bergar. Según el informe que usted acaba de hacer, el obrero demandante había celebrado un contrato para hacer qué en favor de él y de la comunidad, porque es el Consejo Provincial. Sí, el Coliseo y Piscina Municipal es propiedad del Consejo, de la Municipalidad Distrital. Y para esas labores, la contrata ella, inclusive con un contrato por servicios personales, incluida en planillas, incorporada en planillas de remuneraciones, en el periodo que ya he mencionado, del 1 de enero del 2010 hasta el 13 de enero del 2011, acumulado hace un año. En ese lapso, obviamente, ha superado el periodo de tres meses y no podía ser despedida, sino por causa de falta grave y periodo de proceso que apareció en la ley. ¿Y su patrocinada ingresó a este trabajo satisfaciendo las exigencias del concurso? Señor, en este caso le estoy diciendo que el ingreso del personal empleado, empleado público en la municipalidad o en cualquier otro sector, establecido en el decreto del 276, es aplicable para los empleados. Pero ella no ha tenido la categoría de empleado, sino de obrero. Y para obreros no se exige ningún concurso, ninguna evaluación, simplemente una contratación directa, como se hace en cualquier empresa para tomar un obrero. Entonces, no ha ingresado... Pero si tú no ha ingresado contratos por servicios personales, todo ese periodo. No ha ingresado por selección, entonces. No, no, para ese cargo de obrera no ha ingresado por... La ley no le exige. La ley no le exige, efectivamente, señor ministro. Gracias, señora Guadal. Muchas gracias. La causa al voto. Causa número 31, expediente 1844-2012, proceso de amparo, seguido por Sandra Giovanna María Boyano Aliver, contra los jueces de la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Jesús Armando Cayo Ruiz. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Bien. Señor presidente, señor juzgado, esa es materia de la vista de la causa. La resolución con segunda instancia ratifica la del segundo juzgado constitucional, a través del cual se rechaza liminarmente nuestra acción de amparo. Acción de amparo dirigida contra la resolución de la segunda sala civil en el juicio originario sobre ineficacia de acto jurídico, resolución que revoca la resolución 109 que el juez de primera instancia en este juicio originario había declarado fundada nuestra excepción de prescripción. Pues bien, este rechazo de la segunda sala, perdón, del segundo juzgado que nos trae acá, está en el juicio, o se refiere, que lo que se estaría pretendiendo nosotros es revisar el fondo del asunto. Y estamos de acuerdo que en sede constitucional no se puede revisar el fondo de un asunto. Sin embargo, nosotros por el contrario manifestamos que en el caso que nos ocupa de lo que se trata es de que estamos ante una resolución que no está motivada. Y al no estar motivada, va en contrario establecido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución que establece que toda resolución judicial debe estar motivada de acuerdo a ley. ¿Qué es lo que manifiesta la segunda sala? Lo que manifiesta la segunda sala es que resultaría injusto e ilegal asumir que el término prescriptorio se interrumpió por la citación con la demanda. Y por el contrario, esta que resultaría pues justo, ¿no? Ilegal, y como lo aplica, que el término prescriptorio se interrumpió por la simple presentación de la demanda. Sin dar ninguna razón personal. Debemos recordar que en este caso, el proceso se inició en el 2002 y que ya en el 2007 se había dictado sentencia. Sin embargo, como recurrimos en recurso de casación a la Corte Suprema, la Corte Suprema, en el 2007, cinco años después de haberse inició el proceso, declara no lo todo y ha actuado, incluso hasta la citación con la demanda. De tal manera que nosotros recurrimos justamente a esta segunda sala para que enviar la aclaración no siquiera puede ser a los alcances de esta resolución de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que manifiesta esta segunda sala? La segunda sala manifiesta que ningún efecto procesal en el 2007, después de cinco años, se había dictado eso debido a que, ¿no? La anulidad incluía justamente hasta la citación con la demanda. Es decir, que nosotros, cuando somos nuevamente notificados correctamente y se nos cita con la demanda después de cinco años de sesión, ¿no? Procedemos a interponer esta decepción, ¿no? De prescripción, ante lo cual justamente la sala nos dice que resulta injusto, ¿no? E ilegal proceder, pues, a considerar, ¿no? Que la prescripción se ha cortado siempre con la presentación, perdón, con la citación con la demanda. Entonces, lo que nosotros decimos es, la sala no ha sustentado el porqué resulta ilegal y resulta injusto. Tampoco está expresando y motivando que no ha aplicado lo establecido en el artículo 439 del Código Civil que establece que queda sin efecto la interrupción de la prescripción cuando la nulidad del proceso que se declara incluye la notificación con la demanda. Ni tampoco como, de acuerdo al artículo 1997 del Código Civil, queda sin efecto la interrupción cuando se prueba que el deudor no fue citado con la demanda. Como sabemos perfectamente bien, tratándose de una resolución que no puso fin al proceso, tampoco podríamos recurrir contra esto, esta que no solamente es una falla constitucional, sino una falla procesal, ¿no? En casación ante la Corte. Y es por eso que resulta que es esta vía, la vía idónea, para ver este asunto, que es una tragedia... Previamente, previamente para concluir, señor Abur. Sí, una intervención a nuestro derecho a la efectiva tutela jurisdiccional, el derecho al debido proceso, igualmente el derecho a la defensa. Por estos motivos, señores vocales, señor Presidente, nosotros queremos que se declare fundamental nuestro recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Causa número 37, expediente 1858-2012, proceso de avias corpus, seguido por Rubén Campos Capcha, a favor de la menor de iniciales AJACA, contra Betzabé Rosmery Agüero Chávez. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte de demandante, el abogado Ruiz Loza Arias, y solicita informe sobre hechos el señor Rubén Campos Capcha. ¿Sobre hechos? ¿Quién es el señor de ellos? Usted es el señor Rubén Campos. Le vamos a agradecer que se refiera única y exclusivamente a los hechos, y de manera breve, sea conciso. Por favor. Buenos días, señores magistrados. Para hacer de su conocimiento, de que yo he vivido con mi hija desde que nació hasta un año de edad. Por motivos extraoficiales, se podría decir así, yo tuve que retirarme de la ciudad de Chincha y venirme a trabajar acá a Lima. Pero en ningún momento yo dejé de atender las necesidades de mi hija, como consta en todos los documentos, como pruebas que hemos presentado durante todo el tiempo que hemos estado en este juicio. También quiero hacer de su conocimiento de que, desde el día que ha fallecido su madre, yo he venido solicitando que se me entregue a mi menor hija, a la tía, el cual la tiene actualmente. ¿Qué relación de parentesco tiene? ¿Es hermana de la madre? Es hermana de la madre, el cual es una señorita soltera, de más de 30 años de edad. ¿Casada, soltera? Es soltera. Y yo, por en cambio, yo tengo mi familia, tengo un hijo de dos años, y el cual yo quiero brindar esa seguridad de una manera familiar, de repente hacerle el conocimiento de mi hija, también que mi hija crezca junto con mi hijo, que tenga un hogar, el cual yo le puedo brindar, porque yo soy un hombre trabajador, lucho, trabajo, y como estoy luchando hasta la oportunidad... ¿Actualmente usted tiene contacto con su hija a la visita? Yo, desde el año pasado, desde el 13 de enero, no puedo ir a su casa a visitarla. He ido, antes he ido a visitarla, pero siempre me la han negado. ¿Lo que usted quisiera es tenerla constantemente a su hogar? Yo quiero tenerla a mi hija a mi lado, porque yo trabajo, yo soy un muchacho empresario, tengo trabajo, tengo un hogar formado, tengo una pareja en mi casa. ¿Casado o solamente convivente? Soy conviviente, pero vivo. Tengo un hijo al cual yo quiero que viva con mi hija, que se sientan, que se quieran como hermanos, que mañana más tarde no tengan... Hoy en día se ve tantos problemas, tantas discusiones entre hermanos, y yo no quiero eso para mi familia. Correcto. Yo quiero tener a mi hija a mi lado. Está bien. Por eso entro. El magistrado Juan Vergara le va a preguntar sobre ello. ¿Qué cuestión de familia existe entre ustedes? Entre yo y...? ¿Y la tenedora actual de la...? Es su tía materna. La que tiene a mi hija es su tía materna. Sí, es su tía materna, ya sé. ¿Pero cómo es la relación actualmente? Yo no tengo... ¿Qué proceso hay anterior? Eso lo va a informar el abogado en su mismo momento, el proceso judicial que nosotros le hemos venido haciendo. Durante... Durante... Desde el momento que falleció, este, su madre y mi hija, este... Eh... Prácticamente, por decisión de... De su tía, a mi hija la están dejando prácticamente huérfana de madre y huérfana de padre, porque a mí no me permiten, pero primero que nada, ir a visitarla. Es más, me han puesto una denuncia cuando yo he ido... Ya sabemos eso. Yo lo que le pregunto es si es que hay una cuestión judicial antes. No, antes de la muerte de... De mi... De la madre y mi hija. Antes de este proceso constitucional. Hay varios... Hay varios, este... Procesos que se le ha hecho y que lo va a informar el abogado al respecto. Yo... Yo nada más yo explico. Como todo padre, yo quiero vivir al lado de mi hija y ustedes deben comprender cuánto es el cariño de un padre hacia un hijo. Correcto. A vista que no está su mamá, yo quiero darle esa seguridad. Yo quiero ser padre y madre para mi hija y no me lo están permitiendo. Comprendemos ya su deseo y creo que están claros los hechos. Vamos a escuchar al abogado sobre su informe de derecho. Le vamos a agradecer, señor abogado, que sea breve y nos explique cuál sería la afectación desde el punto de vista constitucional. Señor presidente, se ha interpuesto... En principio, la señora viene reteniendo ilegalmente a la menor, por la cual se le ha citado ante un centro de conciliación, no ha concurrido la señora, se le ha enviado una carta anotreal para que entregue a la menor, tampoco lo ha hecho, ante lo cual se ha interpuesto una denuncia penal por actificarse el delito y el artículo 145 del penal, delito contra la patria potestad. También se le interpuso una demanda ante un juzgado de familia para que entregue a la menor, sin embargo, el juzgado de familia nos declara improcedente la demanda, manifestando que un proceso de tenencia no puede ser parte de la tía porque la tenencia es inherente a la patria potestad y solamente corresponde a los padres. En cuanto al proceso penal, hasta la fecha no se dicta una sentencia a pesar de existir una acusación fiscal. La señora, por su parte, ha interpuesto una demanda por alimentos ante un juzgado de paz de trago, el cual ha sido declarado improcedente porque la señora no ha demostrado ostentar la tutela sobre la menor. También ha interpuesto la señora una demanda de tenencia ante un juzgado de familia de Lima Norte. El juzgado lo ha declarado improcedente. La señora ha apelado y la sala ha confirmado dicha resolución aclarando que la tenencia es inherente a la patria potestad y solamente corresponde a los padres, que en el caso, estando muerta la madre y estando vivo el padre, solamente es al padre quien corresponde y él debería tenerlo a la menor. Bajo este contexto se interpone la presente acción de habeas corpus, el cual fue eliminarmente declarado improcedente por el juzgado en el puesto de la apelación la sala anuló y ordenó que se verificara si mi patrocinado tenía, había algún impedimento para que mi patrocinado pueda visitar a su menor hija. En realidad eso no era el tenor de nuestra pretensión. Nosotros estamos sentiendo que cese la retención ilegal y se le entregue a la menor. No era eso. Sin embargo, el juzgado penal al admitir la habeas corpus hace una verificación se entrevista con la señora y con la menor y con ello resuelve declarando infundado la demanda de habeas corpus. En el puesto del recurso de apelación la segunda sala penal de Lima Norte confirma dicha sentencia que declara infundada manifestando principalmente lo siguiente. Primero, dice la sala del Colo Norte de que la retención de un menor no forma parte del ámbito de protección constitucional con el cual discreparamos totalmente porque la retención ilegal afecta la libertad. Por tanto, de acuerdo al inciso 1 del artículo 200 la libertad se protege mediante la habeas corpus. Además, manifiesta la sala que la tenencia y la patria por estar lo veamos en el fuero ordinario pero le preguntamos en este caso en este caso no está en discusión la tenencia ni la patria por estar por mandato legal corresponde solamente al padre no podemos competir con la tía por la patria por estar entonces nos tiene atado en este sentido y en el fuero común no hay una vía idónea para tramitar la posibilidad y recorremos a este proceso. Por estas razones señores miembros de esta sala solicitamos que revocándose la sentencia de la resolución de la segunda sala de Lima Norte se declare fundado el agravio y se ordene la entrega del señor padre y asimismo asesoriamente se ordene el deserraje el lugar donde se encuentra el ganador para que se haya entregado a su padre. Muchísimas gracias. ¿Qué edad tiene la niña? ¿La hija? Actualmente tiene 7 años. 7 años. Correcto. Bien, está claro. Y por la causa el voto. Causa número 39 expediente 1866 2012 proceso de amparo seguido por Valeriano Rufino Mamani Ali contra RIMAC Internacional Compañía de Seguros y Reseguros S.A. Señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Juan Julio Lagos Aedo y por la parte demandada el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards Señor abogado puede hacer uso de la palabra. Presidente muchísimas gracias señores magistrados de este honorable tribunal en efecto después de la dación de la resolución de este tribunal la 10.063 todos los que se sientan lesionados por su derecho deberían ser sometidos a una evaluación médica ante una comisión debidamente reconocida en efecto presidente señores magistrados mi patrocinado en el año 2007 ha cumplido con este cero de este tribunal de someterse a una evaluación médica por ante una comisión de salud que obra en autos posteriormente el hecho gravoso en la que procede la compañía aseguradora es en el extremo siguiente y todo lo que de acá presidente hemos probado y está probado que el examen médico existe en abatos presidente nosotros hemos interpuesto nuestra demanda el 20 de julio del año 2010 y el 13 de agosto presidente del año 2010 se se da el comisorio después de conocer el comisorio de la compañía aseguradora RIMA el 18 de agosto supuestamente no evaluó a mi patrocinado supuestamente porque nunca fue citado con una orden médica nunca fue citado con una orden médica porque es todo un proceso administrativo señor presidente y señor magistrados esta evaluación médica entonces dice que el 18 y le dice que no tiene nada ninguna enfermera con la finalidad de que de traerse abajo este proceso constitucional ¿no cierto? y crear contradicción simplemente y decirle que no no goza del derecho la primera y la segunda instancia ha hecho caso a este hecho pero el auto está probado que el 18 después de la automisión recién es evaluado el patrocinado sin la presencia física en el expediente señor presidente no existen las citaciones las órdenes órdenes giradas en el patrocinado para que se haya sometido una evaluación ante una EPS ¿y la EPS qué hace? dice que sí es evaluado cuando ni siquiera físicamente está en el lugar de los hechos finalmente lo que quiero decir acá es que exprofesamente la EPS en el caso de la orden médica evalúa si la presencia es de un patrocinado para traerse abajo este proceso consecuentemente señor presidente este también quiero de que el expediente en la evaluación médica no existe la conformidad de que yo he sido evaluado no existe la firma de conformidad de mi patrocinado por estas razones se ha venido abajo las dos instancias finalmente lo que quiero manifestar es que ya el tribunal presidente señor magistrado ha sancionado a los mismos médicos a los mismos médicos que han girado este examen médico de EPS con una multa de 25 URPs y también solicito que si así se revisan los autos se giren las multas respectivas para sentar presidente y no estar girando exámenes médicos falsos que nunca se han realizado consecuentemente con estos hechos presidente solicito se revoque la resolución en segunda instancia y se revoque la sección de fundación señor abogado puede hacer la palabra buenos días señor magistrado luego de oír el informe del abogado del demandante tengo que precisar lo siguiente el abogado demandante lo que menciona es que el examen médico nunca se realizó que es falso que hay una colusión entre los médicos y la comisión de la EPS bueno eso es un hecho muy grave que trate con esas palabras de imputar lo mencionado el tribunal constitucional ha establecido que los órganos competentes para los exámenes de enfermedad profesional son la comisión de salud la comisión del ministerio de salud y la comisión de las EPS justamente el dictamen que la empresa RIMAC ha presentado es un dictamen de la comisión de las EPS otro punto que se debe tomar en cuenta es que el abogado menciona que el examen tiene que ser realizado con presencia física del demandante lo cual no es cierto ¿por qué no es cierto? porque la directiva sanitaria número 003 guión minsa es la que fue aprobada por la resolución ministerial número 478 del 2006 menciona lo siguiente que voy a pasar a leer dice la comisión médica de calificación de incapacidad tiene como función principal determinado grado y naturaleza de la incapacidad la comisión médica de calificación de incapacidad sustenta la calificación de incapacidad en el informe de evaluación médica de incapacidad realizada por el especialista y en cualquier otra evidencia tomada para tal efecto vale decir que no se requiere la presencia física de la persona con lo cual se desbarata el argumento del abogado y en el presente caso al existir dos dictámenes el dictamen presentado por el demandante el dictamen presentado por nosotros y al ser el amparo una vía en la que no hay etapa probatoria y un presente vincular establecido por ustedes que nos dice que si hay exámenes contradictorios la demanda debe ser declarada improcedente solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado y la demanda se declarará improcedente señora quisiera que nos explique a la sala que procesos son los que se siguen entre las partes y además de este proceso que viene aquí de este amparo hay otros procesos no, no existe otro proceso presidente el único proceso es el proceso de amparo constitucional presentado ante el juzgado constitucional a efectos que se le otorgue la pensión por invalidez o renta vitalicia bajo el régimen de la ley 26790 a todos los evaluados después del año 98 porque la compañía aseguradora es la que tiene la póliza del asegurado mi patrocinado ha trabajado es perforista de mina por muchos años presidente y solamente para invalidar lo que dice la parte demandada no es cierto presidente no podemos evaluar a una persona sin presencia física no se le puede evaluar telepáticamente es más se le dio su derecho tiene que estar presente en una evaluación ante una comisión y solamente se le evalúa al presidente se le evalúa supuestamente a el patrocinado para decir de que hay contradicción y por tanto vaya a ser otra vía más lata yo creo que eso no debería ser así la obligación en este caso de la compañía de seguros sí la obligación de la compañía de seguros presidente algo más que agregar señor bien vista la causa al voto causa número 40 expediente 1869 2012 proceso de adias corpus seguido por Luis Raimundo Girón Rojas contra el juez del primer juzgado de familia de Guaraz de la corte superior de justicia de Ancash y otros señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Oscar Valentín Cayo Quispe señora voy a hacer la palabra con su bien señor presidente de esta sala quiero precisar que la demanda de tenencia de alimentos se inicia en el 2006 resulta que en el 2008 la jueza de la primer juzgado de familia inicia una serie de liquidaciones parciales y por cortos periodos con la única finalidad de derivarlos a diferentes juzgados penales con la finalidad de inducirlo en la habitualidad penal y lógicamente en el último proceso penal de omisión a la asistente familiar le corresponde la prisión efectiva ello con ánimos vindicta supongo por cuanto a pesar de que está demostrado en autos de que mi patrocinado tiene cuatro familias su esposa actual una hija extramatrimonial otro hijo extramatrimonial y su hija de la demandante del juzgado del juzgado de familia igual se tiene la tenencia y alimentos que ocurre doctor que de estas liquidaciones constantes salen siete procesos penales de omisión a la asistencia familiar que lógicamente que es un abuso al derecho cometido por la señora juez del primer juzgado de familia en perjuicio de mi patrocinado vulnerando el principio de la tutela jurisdiccional así mismo el principio procesal de juez y derecho que está en la norma adjetiva civil en su aplicación supletoria y a la fecha existe una orden de detención lógicamente que extrañamente está suspendida y lo tiene la policía que se encuentra en autos del juzgado en el expediente 1700 2011 a foja 133 y la recepción de la policía respectivamente a foja 134 con esto adicionalmente existe lógicamente con el estrés de la persecución esto ya es persecución a la fecha tiene un tratamiento e ingreso a un hospital por razones del estrés de lógicamente las cuatro familias que le presionan pero las demás con todas pero extrañamente este señor juez hay una persecución que limita que está afectando a su propia salud a la fecha usted es abogado del señor Raimundo Girón Rojas así es doctor ¿qué es lo que pretende con esta simplemente tenga la de admitir próximas liquidaciones nada más doctor bien por esto vista la causa al voto causa número 41 expediente 1870 2012 proceso de amparo seguido por el banco república en liquidación contra la primera sala laboral de la corte superior de justicia de lima y otro señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado gustavo jorge rojas señor abogado puede hacer uso de la palabra señor presidente señor magistrados la presente causa solicitamos se estime el recurso agrario constitucional interpuesto por mi representada el banco república en liquidación contra la resolución expedida por la segunda sala civil de lima que confirmó la sentencia que declaró improcedente la presente demanda de amparo contra la resolución judicial ¿contra qué resolución judicial? estamos hablando de la expedida por la primera sala laboral de lima para la procedencia de una demanda de amparo contra la resolución judicial hay que analizar desgraciadamente la vulneración expresa al derecho a la tutela efectiva la sala y el jugador constitucional no han analizado si la primera sala laboral respetó el derecho fundamental a la tutela por la tutela efectiva expresamente la falta de motivación y la motivación aparente señalando tiene una señal por el TC acá en el caso de Yamoja respecto a la falta de motivación ¿cuáles son los principales argumentos? y quiero resumir el tema diciendo que esto es un caso único mi representante del Banco de República en liquidación adquirió un inmueble bajo la cuenta en virtud de lo señalado por el artículo 2014 del Código Civil simplemente en el año 98 acudimos al registro público lo haría cualquier ciudadano verificamos que la partida electrónica no pesaba carga de grama en alguno sin embargo después tomamos cuenta que hay un en diversos jueces que han ordenado en barra una inscripción sobre nuestro inmueble ante ello supletoriamente conformidad con el Código Civil presentamos una solitud de desafectación varios laborales levantaron esas medidas que autorizan depuestas a nuestra entidad bancaria ¿por qué no? porque la solitud del expediente debe verificar que la ley no pesaba carga de grama acudimos aquí bajo la buena serie que está en segundo lugar porque la entidad bancaria de liquidación el banco de la república se regula por la ley de banca la ley 26702 que expresa los bienes de la legislación son inembargables son inembargables y en todos esos fundamentos los juegan laborales levantaron las medidas cautelares sin embargo vía impugnación las salas laborales no existe un criterio uniforme algunas confirmaron nuestra desafectación la levantamiento de las medidas cautelares y otras no como es un alto nunca llevó la corte suprema este es el primer amparo de la razón judicial que llega al tribunal cotonal y esperemos que sea resuelto el tema de fondo principalmente porque como hemos dicho la ley es precisamente la que los bienes son inembargables y después de varias transferencias quien tiene el inmueble el banco república entonces en banco república el inmueble oye somos un tercero que aquí no hay buena fe derecho a propiedad derecho a 87 de la construcción entonces ellos dicen no el decreto 856 se basa en el artículo 24 de la construcción sobre el crédito laboral de primer orden oye y el banco república de la liquidación también tiene creador que hay que desprotegerlos el banco república de la liquidación se basa en un derecho fundamental como es el artículo 70 derecho a propiedad como es el artículo 87 el derecho de los ahorristas ya laborales laborales han aplicado ponderación o el famoso tema de proporcionalidad y priorizar el derecho de propiedad frente al artículo 24 o este decreto legislativo 856 que el derecho de propiedad es la aplicación directa y el artículo 24 sobre remuneraciones de la cohesión requiere una como el decreto legislativo 856 para que se aplique entonces lo que le pedimos señores magistrados y también indicamos que este 856 se dio el año 86 y se está aplicando retroactiva se aplica de forma respectiva las transferencias al año 91 en ningún acuerdo se ha acreditado una mala fe en las transferencias y para procedencia de este decreto debe demostrarse simplemente doctor le reitero ese es el primer de tantos embargos en todo los jueces laborales se encuentra este caso es conocido por todos los jueces laborales y no es resuelto porque es un auto y nosotros al ser una legislación nunca llegamos en cadación esperemos que sea este primer amparo que se reconozca una vez el tema de fondo y sea el derecho a propiedad por encima del artículo de otro porque nosotros nos vamos a creer el derecho a los ahorritos bien vista la causa causa número 42 expediente mil ochocientos setenta y tres dos mil doce proceso de amparo seguido por Pedro Colque González contra la ONP señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Miluska Fiorella Rodríguez Roca quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 44 se acumulan las causas para efectos del informe oral señorita abogada puede hacer uso de la palabra señor presidente señores magistrados buenos días respecto al expediente 1873 del 2012 lo que pretende aquí el demandante es que se le otorgue pensión de renta vitalicia por enfermedad para lo cual adjuntó a su demanda un examen médico emitido por el hospital departamental de Moquegua como bien se sabe de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal constitucional 10 063 del 2006 la única autorizada para emitir dichos exámenes es una comisión evaluadora de incapacidades a cargo de salud por lo que no contando con dicho documento en autos pues se debe confirmar la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda respecto al expediente de la señora Valera Paulet lo que pretende la señora es que se le reconozca 20 años de aportes sin embargo no ha adjuntado medios probatorios idóneos para que generen convicción y le sean reconocidos dichos años por cuanto la ONP solo le ha reconocido tres años y tal como dice la sentencia del tribunal constitucional 4762 del 2007 tienen que presentarse en forma conjunta los medios probatorios para que estos sean valorados por tanto solicitamos sea confirmada la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda vista las causas al voto causa número 54 expediente 1905 2012 proceso de habeas corpus seguido por Roxana Suara Richi a favor de las menores con iniciales MSS MSS y MSS contra Carmen Luz Richi de Suara señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante la abogada María Luisa Lee García señor presidente y señores magistrados soy abogada de la señora Roxana Suara accionante en el proceso de habeas corpus se interpuso un recurso agrario constitucional contra la resolución número 12 en la cual confirma la resolución apelada de fecha 9 de febrero del 2012 que declara improcedente el recurso el proceso de habeas corpus interpuesto por mi patrocinada a favor de sus 3 menores hijos en contra de su madre la señora Carmen Luz Richi de Suara señor presidente mi patrocinada no vea a sus menores hijos desde hace más de 5 meses todas las que han sido retenidos indebidamente por su madre y su padre desde el mes de enero del 2012 como verás se han vulnerado los derechos constitucionales sus derechos protegidos tales como el derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella que están contemplados en el artículo 8 del código del niño y adolescente el niño y el adolescente tiene derecho a vivir crecer y desarrollarse dentro del seno de la familia asimismo se ha vulnerado su derecho constitucional a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral es importante que nos dé alguna información sobre este caso la señora Roxana está demandando a su señora madre porque retiene a sus menores hijos así es desde el mes desde el 6 de enero ¿cuál es la situación de la demandante de la señora Roxana es casada tendría que decirle primero los antecedentes es importante que usted nos dé los antecedentes que ocupación tiene cuál es la situación actual de la señora los abuelos maternos retienen a los menores seguramente por alguna razón ¿qué razón están invocando para retener a los menores? señor presidente detrás de todo detrás de todo esto hay un interés económico toda vez que mi patrocinada en el año 2005 producto de un accidente recibe una indemnización en Japón de cerca medio millón de dólares ¿la demandante? la demandante en ese tiempo era soltera recibe el dinero en el 2008 pero ya estaba casada en el 2009 ella decide venir al Perú y estar con su esposo y con sus dos hijos y embarazada del tercero en la ciudad de Lima se establecen pero el esposo ya tenía antecedentes de este consumo de cocaína de estupefacientes entonces decide separarse por maltrato familiar toda vez que el esposo le había amenazado con un cuchillo delante de la hija mayor de cuatro años entonces a causa de eso deciden separarse obviamente los frutos si bien es cierto la indemnización es un bien propio porque lo adquirió de soltera pero los frutos también le correspondían al marido razón por la cual ella decide poner a buen recaudo todos sus bienes viene al Perú con 206.300 dólares y de ahí todo eso lo pone a nombre de sus padres sus padres y sus hermanos ella el año pasado en enero se reencuentra con un amigo de la infancia y decide tener una relación con él en el mes de octubre ambos deciden venirse a vivir a Calima después de que ella había estado en Nazca por un año seis meses con sus padres y ella habla con sus padres y le dicen que se va a llevar a sus niños que ella no va a vivir con ellos sino con su pareja sus padres le dicen que no que si ella se va no le van a dar ni a los niños ni el dinero que está al nombre de ellos entonces ella le dice bueno ya después me lo darán no pensó que iba a llegar a más se trae a los niños sin consentimiento de sus padres porque ella como madre tiene todo el derecho y conviven octubre noviembre y diciembre en el mes de enero ella bueno por más que su ex pareja ahora tenía un buen trabajo gerente en una empresa constructora ella decide recuperar lo que por derecho le corresponde decide viajar a la ciudad de Nazca y decirle a sus padres que ella va a regresar a vivir a Nazca con sus hijos pero que necesita que le devuelvan el dinero lo deja a sus hijos o sea ella mientras que hace la mudanza la madre la llama y le dice ¿sabes qué Rosana? déjame a los niños y tú regresa a traerle el resto de tus cosas bueno ella creyendo en la buena fe su madre deja a los niños regresa a Lima cuando retorna a los tres días la madre y el padre le cierran la puerta a la casa y le dicen ¿sabes qué? no puedes entrar porque hay una denuncia de violencia familiar ya por supuesto maltrato a la niña se hace un certificado médico legal cual este en el certificado médico legal no aparece no hay indicios supuestamente pequeñas escoriaciones pero la niña manifiesta que esto se realizó jugando en la playa así mismo ellos manifiestan que ha habido supuestos tocamientos indebidos de parte de la pareja de ella hacia los menores hay una denuncia que han interpuesto acá en la ciudad de Lima por tocamientos indebidos que a la fecha todavía no hay formalización ¿por qué? porque se le realizó la diligencia de Cámara Gelsen a los dos menores porque la otra no habla todavía entonces ellos si bien es cierto manifestaron que habían tocamientos pero ellos lo cuentan como si no hubiesen tocado todo esto es ventilado seguramente en algunos procesos tanto penales como hay procesos sí penal de tocamientos indebidos en contra de la expareja de la señora así como el magistrado Vergara quiere formular la pregunta perfecto el magistrado Calle gracias a nuestro presidente doctora aparte de la sección penal que dice ¿ha habido una demanda de tenencia de menores algún procedimiento que están haciendo paralelo a este? doctor casualmente estamos ya por presentar la demanda de tenencia el problema es que las señoras retúan a los menores y se los secuestró prácticamente porque se los trajo a Lima no se sabían si estaban en Lima si estaban en Nazca no teníamos un domicilio conocido entonces acá cuando ellos han señalado recién ahora hace poco un domicilio legal es que nosotros ya tenemos donde poder presentar no a qué domicilio señalar para la cuestión de la tenencia bueno lamentable van a demandar paralelo a la acción que están siguiendo así es gracias bien finalice por favor indicando los derechos solamente para dejar en claro esto respecto al proceso esto porque tiene que ver mucho respecto al proceso de tocamientos indebidos les han realizado unas pruebas a mi patrocinado en el cual no hay indicios de pedofilia asimismo el fiscal ha mandado hacer un examen a los niños de alienación parental toda vez que en el informe psicológico refiere que no hay traumas de indicios de supuestos tocamientos indebidos en el año sexo la demandante está invocando el derecho que tiene como madre claro a recuperar a los niños por eso este doctor le suplico que de conformidad al artículo 25 inciso 1 inciso 16 del código procesal constitucional se revoque la resolución apelada y se declara fundada la demanda vista la causa al voto causa número 66 expediente 1936 2012 proceso de amparo seguido por Luis Wilder Pareja Suaznávar contra Telefónica de Perú señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte de demandante el abogado Jorge Luis Landeo Pereda señor abogado puede hacer uso de la palabra gracias con la venia del presidente y magistrados que conforman esta excelentísima sala me permito hacer el informe solicitando a nombre de mi patrocinado Luis Wilber Pareja Suaznávar se revoque la sentencia de vista del acuón y por ende de la sentencia de la acuó de los juzgados de Huancayo solicitando que se declare nulo la carta de despido de mi patrocinado hecho por Telefónica y de igual manera se reincorpore a su puesto de trabajo y el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir por culpa de un despido que no está a corte de ley sucede que mi patrocinado hace 23 años ingresó a trabajar a favor de Telefónica percibiendo una remuneración mensual pero sucede que le acusan de haber cometido faltas el 11, 12 y 13 de mayo del 2010 cuando supuestamente entre comillas ellos hacen sus investigaciones levantan un acta y condonan esta falta del mes de mayo del 2010 sin embargo violando el principio del Moising invocan en la carta de despido como una causal de despido como que ya está perdonado como ellos dicen condonado esta falta del mes de mayo le siguen asusando inquietando a mi patrocinado y le vuelven a acusar sobre la misma materia de nuevo con otra fecha 23 y 24 de junio que supuestamente está reiterando lo dicen esas faltas pero no le dan lugar a que haga su descargo ya de esta fecha y de nuevo una tercera vez le vuelven a decir 28 de junio ha vuelto a reiterar en estas faltas pero tampoco le dan lugar a que haga su descargo a mi patrocinado de esta manera violaron el principio del debido proceso ahora y no eso si nosotros nos damos cuenta que el primer caso fue en mayo después en junio los otros dos casos también violan el principio de inmediatez toda vez que supuestamente ellos hacen sus investigaciones y todo y le cursan la primera carta de preaviso de despido con fecha 8 de septiembre del 2010 ¿cuánto tiempo ha pasado? más de 4 meses y la carta de despido del 8 de septiembre al 23 de septiembre ¿cuántos días ha pasado? 15 días para la carta de despido pero lo notifican la carta de despido de mi patrocinado todavía el 28 de septiembre ¿no? de esta manera prácticamente se ha violado el principio de inmediatez por lo que recurrimos a esta magna sala para que se revoque esas sentencias de vista y de la CUP y se reincorpore de forma inmediata a mi patrocinado el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta gracias a sus órdenes doctor voy a digar a ver si más o menos el tenido como cual si usted o simplemente requerimientos las notificaciones internas memorándum antes del preaviso para el mes de mayo solamente hubo una carta para que haga su descargo a mi patrocinado eso es su descargo y en vista de ese descargo es que perdonan la falta producido el descargo dice en un acta y le justifican le admiten o le perdonan como dice usted reconocen que no ha habido falta así es a partir de ahí dice usted que hay tres comunicaciones más no sino que ellos le le asusan a mi patrocinado de forma verbal dice usted de forma verbal y no le dan el lugar para que haga su descargo eso me refiero a los días 23 24 pero todo eso es de forma verbal no hay constancia de nada no hay constancia de que haya sido vamos a guiarnos un poco por lo que está en el expediente que existe así es doctor la primera carta para que le imputan unos hechos y él hace los descargos y se concreta en un acta en la cual le perdonan lo que fuere lo tienen por no realizado los hechos que constituirían una falta afirmativo doctor posteriormente ya le hacen la carta de preaviso despedida en el mes de septiembre obviando todas las cosas obviando violando el derecho le hacen la carta de preaviso despedida así es y naturalmente ahí presenta sus descargos por supuesto que presentó también su descargo en esos y hemos basado casualmente la defensa en esos puntos de que nunca me han hecho llegar una notificación para que yo pueda hacer mi descargo en la segunda y tercera vez nunca de que segunda y tercera vez era verbal eso verbal de forma verbal por eso ahora otra cosa quiero hablo de la carta de preaviso producía la carta de preaviso su patrocinado si hace su descargo hizo su descargo y por lo que he escuchado la carta de preaviso tiene los mismos cargos que están ya justificados en el acta de condonación de su así es han invocado las mismas causales de las mismas así es su patrocinado se nota eso en el descargo así es doctor y sin embargo es despedido es despedido de todas las formas esa es la razón quiero agregar algo más doctor quiero aclarar que quede en claro que ellos dicen entre comillas investigan no le aducen ciertos cargos que ellos han investigado pero no hay un acta que se haya hecho por ejemplo que la policía haya actuado que el gobernador haya actuado o cualquier otra autoridad pero solamente entre ellos nada más no hacen ver eso se verán los autos gracias gracias presidente se le agradece vista la causa al voto causa número 80 expediente 1991-2012 proceso de amparo seguido por David Aníbal Calón Santander contra la SUNAT señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Enrique Arturo Guerrero González quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 86 Se acumulan las causas para efectos del informe oral Señor abogado puede hacer uso de la palabra Muchas gracias señor presidente señor magistrado entre todos buenos días En el primer caso del expediente 1991-2012 acción de amparo el abogado quien aparece como demandante interpone demanda a favor de Fernando Ñeco Limo quien es el trabajador interpone la demanda conforme al poder que obren autos quiero hacer esta acotación porque en la demanda aparece como demandante el abogado David Colonge pero es a favor del trabajador Fernando Ñeco Limo bien hecha esta aclaración puedo exponer lo siguiente conforme obra en el contrato de trabajo señor magistrado la SUNAT contrató al demandante o al trabajador Fernando Ñeco Limo para que realice labores y el objeto precisamente del contrato de trabajo conforme obren autos es mantener en óptimas condiciones los locales los bienes inmuebles de las oficinas de Lambayeque la oficina zonal de Cajamarca y Jaén y Chachapoyas en este orden en la cláusula segunda se establece claramente cuáles son las funciones específicas que debía desarrollar el demandante es decir mantenimiento de equipos electrodomésticos mantenimiento de redes de agua y desagüe mantenimiento de redes eléctricas redes telefónicas y reparación de bienes muebles es decir conforme podemos advertir señores magistrados nos encontramos ante un contrato por una necesidad de un servicio específico que no se presenta continuamente permanentemente toda vez que estos mantenimientos se realizan pues de una manera coyuntural o en todo caso temporal para ser más específico esta es la razón por la cual creemos pues que el contrato de trabajo ha cumplido con todos los requisitos que establece el artículo 53 y 63 de la ley de productividad de competitividad laboral es decir existe un objeto claramente específicamente definido como también existen funciones específicamente definidas más aún estas funciones no forman parte de las actividades principales o permanentes de la SUNAT esto es recaudación fiscalización o administración de tributos en este orden creemos pues que la apelación venida en grado ha actuado correctamente por cuanto ha considerado estos supuestos normativos máximes si también ya existe un criterio del tribunal constitucional recaído en la causa 684-2008 guión proceso de amparo oblicuo ATC causa muy similar en la cual este colegiado también ha verificado pues una situación similar sobre apoyo de mantenimiento objeto de contratación laboral por estas consideraciones señor magistrado pues en esta causa solicitamos que se declare infundado el recurso de agravio constitucional venido en grado respecto al expediente 2003-2012 objeto de acumulación solicitamos también que el ilustre colegiado se sirva declarar infundada el recurso de agravio constitucional por los siguientes fundamentos conforme obren autos y el propio contrato de trabajo la demandante fue contratada para un desarrollo temporal esto es conforme a la primera cláusula el contrato se basa en el informe 161-2010 es decir a través de este informe 161-2010 obligo a sonar se dispone a la ejecución de un servicio específico temporal denominado inspección laboral ¿cuál es el objeto de esta función específica? es para verificar que los contribuyentes hayan cumplido con sus aportaciones a la salud única y exclusivamente de salud pero esta situación es netamente coyuntural el informe ha señalado el informe 161-2010 sobre el cual se sustenta esta contratación laboral en este orden pues en la medida que existe una necesidad coyuntural temporal es cierto para verificar el servicio de un cumplimiento tributario pero reiteramos coyuntural por un periodo determinado creemos que la contratación laboral demandante se encuentra conforme a lo que establece el artículo 5.3 y 6.3 de la ley de productividad con el titular por qué razón porque justamente existe un objeto específico basado en una coyuntura y el servicio a contratar que ha sido detallado específicamente se basa en esa coyuntura por lo tanto creemos que la temporalidad no afecta el derecho fundamental en lo que respecta al derecho al trabajo y en tanto el cese del demandante que también se dio durante el periodo no debe ser entendido como un despido o la afectación de derechos fundamentales al trabajo señor la temporalidad que usted indica está referida al convenio que tiene celebrado SUNAT con salud así es señor presidente así es existe un convenio y en base a este convenio la SUNAT realiza esporádicamente conjunturalmente labores o en todo caso operativos a fin de verificar el cumplimiento de aportaciones a salud ese fue el objeto de contratación laboral y por lo tanto estando un objeto y funciones específicas creemos que la temporalidad justifica la contratación del demandante consideramos pues que no existe una conculgación al derecho del trabajo menos aún que exista la vulneración al derecho del trabajo en el sentido de que ha sido despedida injustamente o en todo caso inconstitucionalmente por cuanto incluso la ley también cesó cuando estaba durante el periodo de prueba en el contrato se especifica que es para las labores así es señor magistrado así es señor presidente así es en el contrato específicamente así es señor presidente en la cláusula primera se refiere que el objeto se basa en el informe 161-2010 que sustenta la contratación laboral de la demandante y en la cláusula segundo se establece claramente que debe verificar única y exclusivamente el cumplimiento de aportaciones a la salud nada era la única función del demandante correcto esto en consecuencia señor presidente señor magistrado solicitamos pues se declare también infundada esta recurso agraria constitucional es todo vista las causas al voto causa número 83 expediente 1999-2012 proceso de amparo seguido por Víctor Raúl Benavides Paz contra la empresa Electronorte S.A. ENSA señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte de la demandante la abogada Sandra Luz Angulo Chávez señorita abogada puede hacer uso de la palabra buenos días señor presidente señores magistrados de este honorable tribunal el presente informe solicita que se declare se revoque en principio la resolución venida en grado que es recurso del agravio constitucional a efectos de que en su oportunidad pueda ser reformada y se declare fundada nuestra demanda de amparo y en consecuencia se declare en nudo el despido arbitrario del que ha sido víctima mi patrocinado el señor Víctor Benavides y se disponga su reposición inmediata a su centro de trabajo que es la empresa Electronorte SA conforme a los argumentos que paso a exponer en principio consideramos que la resolución venida en grado contraviene nuestro derecho a la tutela procesal efectiva por cuanto toda resolución debe estar como bien saben debidamente motivada y en este caso se aprecia en toda la resolución que no está adecuadamente fundamentada sobre todo en el extremo referente a aquellos contratos suscritos por mi patrocinado con la empresa con las distintas empresas de servicios desde el inicio de la relación laboral es decir desde febrero desde el 17 de febrero del 94 hasta la fecha en que es despedido arbitrariamente y que en su mayoría han venido siendo contratos de intermediación laboral desde el 94 como bien señalé hasta el año 2007 en que entra a regir la ley de tercerización y a partir de ese momento si mal no me equivoco son tres contratos de tercerización los que celebran siendo la minoría en su caso sin embargo la resolución únicamente se ha pronunciado con respecto a la desnaturalización de los contratos de tercerización omitiendo pronunciarse en relación a los contratos suscritos por el trabajador con las empresas de servicios usuarias que eran diversas esto afectó la apariencia de eventualidad cuando en la práctica realmente lo que ocurría era que el trabajador era y prestaba servicios a la empresa principal que es Electro Norte a la cual era destacada y para brindar labores directamente vinculadas con el giro principal de la empresa en ese sentido queda desvirtuada y desnaturalizada en los contratos suscritos y que en realidad ocultaba lo que era una relación laboral a efectos de no estar incluidos en la planilla de la empresa Electro Norte S.A. Como bien señalé esta empresa Electro Norte suscribía contratos de locación de servicios con cada una de estas empresas en las que se incorporaba en la planilla al trabajador y era destacada efectivamente pero como bien sabemos en la intermediación laboral la relación de control y de dirección está a cargo directamente de la empresa principal que es la empresa Electro Norte a donde se destaca el trabajador por cuanto ellos son los que proveen directamente todo el material el provisionamiento de las herramientas de los implementos de trabajo entonces eso está reconocido y se acredita en la demanda y durante todo el proceso mediante los medios que se adjuntan como son los certificados de trabajo emitidos por cada una de estas empresas de servicios al trabajador eso no ha sido evaluado lamentablemente consideramos que dentro de un proceso laboral el juez está en su deber elaborar en conjunto formarse convicción y analizar en conjunto cada una de estas pruebas que se adjuntan para formar de manera conjunta y razonable una fundamentación y no puede descontextualizarse solamente excluyendo lo que son los contratos de intermediación laboral y circunscribiéndose al análisis de los contratos de tercerización que aparentemente en este caso sí restarían una formalidad por cuanto sí el trabajador puede ser destacado para prestar actividades principales que son parte del giro de negocio como venía ejerciendo este trabajador por cuanto es un técnico electricista comercial dedicado a facilitar todo lo que es el perdón finalmente señor juez consideramos el recorrido a la vía del amparo por lo que consideramos que hay un agregado directo al derecho al trabajo previsto de la constitución en los artículos 22 27 y en el artículo 26 también de nuestro texto constitucional así mismo me permito por favor citar muy brevemente una con un expediente 6.000 y un 2009 P.A.T.C. lena del 21 de septiembre de 2010 que señala el tribunal con motivo de la demanda de amparo interpuesto por Marcos Vera Castro contra la empresa de Gran Perú en aplicación del principio de primacía de la realidad arribó a la conclusión de que a pesar de que el autor había de nuevo siendo contratado por empresas organizadoras la relación había existido en realidad con la demandada y era de naturaleza indeterminada por lo que cualquier decisión del empleador de darle por concluida sólo podía sustentarse en una causa justa establecida en la ley de lo que se configuraría un despido arbitrario y dispuso que se repara en la demanda de empresas de Gran Perú es decir en aquellos casos en que la luz de los medios probatorios es manifiesta en la desnaturalización de este tipo de contratos es factible ventilar la controversia en la vía del amparo y no existe actuación de la autoridad administrativa de trabajo causa número 85 expediente 2001-2012 proceso de avias corpus seguido por Alcides Valenzuela Chavarri contra Jimmy Henry Kohatsu Kochi señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte de demandante el abogado Omar Alberto Sar Suárez Buenos días señor presidente señores magistrados cerramos esta audiencia con un caso que tiene una adscripción constitucional mucho más clara se llega a esta instancia por medio del recurso de agregado constitucional interpuesto contra la resolución de la sala constitucional de Chiclayo que reocando la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda la declara el procedente ahora veamos un poco se trata de un señor que es un productor agropecuario que tiene un terreno enclavado ¿correcto? en un lote grande tiene un terreno enclavado este señor pertenece a una asociación de pequeños productores agrarios denominada Cruz de Chaltón y naturalmente como todo agropecuario depende de su subsistencia de la producción de la tierra es en relación con libertad de tránsito porque la asociación se llevó a cabo en el año 95 y uno de los socios se dé parte de su terreno para constituir una servidumbre de paso para aquellos copropietarios miembros de la misma asociación que tenían los terrenos en la parte posterior la ascripción constitucional del derecho a la libertad de tránsito y el ámbito y su vinculación con la libertad individual nos eximiríamos de desarrollarlo está muy claramente desarrollado por doctrina de este tribunal y no nos detendremos en ello lo que me diré es que este yudio en vía etambular y esta posibilidad de desplazamiento abarca no solo las vías públicas sino también el caso de que exista se ha reconocido desplazamiento por las vías públicas en lugar de este tribunal en 202.2000 en 32.47.2004 en 35.77.2011 en todos estos casos se ha reconocido este derecho naturalmente tenemos muy claro que la invocación de la libertad del ámbito supone la de la servidumbre es decir tenemos muy claro que no se puede pretender por esta vía constitucional el reconocimiento de un derecho sino el recurso a un derecho o la vulneración de un derecho que previamente ya existe entonces aquí el problema de fondo es en buena cuenta la existencia de la servidumbre señor presidente la sociedad es el demandante y también el demandante porque lo que sucedió es que el dueño original del predio sirviente vendió su propiedad a un tercero y este tercero es quien ha desconocido el derecho de utilizar esa servidumbre de paso constituida por cierto en el momento de la salida de esa asociación del 15 de 1998 se ha convertido la servidumbre reconocida por el conjunto de los propietarios incluyendo por el propietario del predio sirviente sobre el que se va a instalar la servidumbre y cuando el demandante cuando el demandante lo hagan reconociendo que existe ese gravamen a ver dice el contrato del contrato de compraventa que celebra cuando adquiere el inmueble ¿verdad? porque de esto se trata se trata de si tenía un derecho cuando una carga cuando adquirió la clave de compraventa dice en la y en el pactado del pueblo se comprende no solo el mismo sino también sus construcciones usos servidumbres expresamente inscrito servidumbres etcétera ¿correcto? es decir que la servidumbre ya está lista cuando el compra por cierto la inscripción registral tiene interés respecto de terceros pero aquí no se está discutiendo con terceros se está discutiendo entre las entre los miembros de la asociación que tienen un lote ¿verdad? y concebirse la posibilidad de que en un terreno de esta naturaleza donde existen terrenos encabados no exista alguna es decir perdón muchas gracias ¿tiene que existir necesariamente algún acceso a cada y esto realmente si existió si es suficiente la servidumbre a la que hace referencia al contrato de compraventa que usted ha leído sería una servidumbre activa en el sentido de que generalmente cuando se adquiere un mueble se dice incluye todos los derechos ¿no? costumbres usos servidumbres pero no se hace referencia a que el predio que está siendo adquirido soporta una servidumbre activa no, no, no si es evidente no, si es evidente no, no yo le pregunto no, no además existe no solo esto sino que existe a ver en el juez de primera instancia también el juez de primera instancia está en la de habiendo que el acceso al camino carrosal ha sido obstruido por un portón que incluso está vigilado por la zona que como consecuencia de transitar libremente por el camino de acceso no solo a la parcela agrícola del demandante sino también a la de otros y también se constató que la única vía de acceso al terreno del demandante es por dicho camino es decir estas circunstancias fueron acreditadas por el juez de primera instancia que declaró fundado el mandante adicionalmente existe una condenación una acta de inspección por el juez de del caserío novia nueva en el que también deja sobre la existencia de la servidumbre la existencia fíjida de la división material que fue removida por el mandado entonces existe claramente una servidumbre que pesa sobre los inmuebles si bien no tiene el cumplimiento de los requisitos formales pero por cierto claramente existe y claramente durante 10 años hasta que se produjo la planta del terreno esto funcionó así y además está expresamente desarrollado la acta de la de la asociación a la que el conjunto de los propietarios pertenece se entiende es decir en el acta de la asociación queda el ingreso de los propietarios que se encuentran en la parte posterior y lo será de esta servidumbre y el que compra con esa carga no solo se refiere a los activos que el terreno pudiera tener sino también a las cargas que el terreno sobrelleva digamos es decir lo que son esas condiciones entendemos entendemos nosotros señor presidente que se encuentra establecido la existencia previa de la servidumbre no se trata de necesitar la constitución del derecho sino que se trata de la vulneración de la libertad de tránsito por esa área que ya se encontraba reconocida y que fue de uso público y que fue constatada en las autoridades locales correcto bien y que la causa al voto señor presidente doy cuenta usted que en las causas las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado a las partes conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo al voto las causas levanta la audiencia